Si bienvenidos a un nuevo video de tecnología y como pueden ver en el título y también en la miniatura en esta ocasión les traigo el listado oficial de dispositivos de Huawei y también de su submarca Honor que van a recibir en este otoño la actualización a Android Q y veo a muchas personas en las redes sociales y también en varios comentarios de videos que aún están con esa paranoia de que su dispositivo Huawei va a dejar de funcionar y que también dicen que no es recomendable comprar un dispositivo de Huawei por la razón de que van a dejar de funcionar supuestamente y esa es una información completamente errónea porque como pueden ver aquí Huawei ha publicado un listado de dispositivos de su marca y también su submarca que van a recibir la actualización a Android Q y también han estado dando soporte por ejemplo actualizaciones de seguridad a los dispositivos que ya han salido al mercado pero como ustedes saben hay una gran desinformación por parte de muchos medios y como les dije aún sí que es recomendable comprar un dispositivo de Huawei y también el que tienes actualmente no va a dejar de funcionar y como ves va a ser actualizado a Android Q así que vamos a comenzar para conocer este listado de dispositivos bueno gente vamos a comenzar con este listado de dispositivos que van a recibir la actualización a Android Q este otoño o sea desde septiembre a diciembre ya van a estar llegando las actualizaciones del sistema operativo a estos dispositivos en primer lugar podemos encontrar al Huawei P30 Pro y también al Huawei P30 luego encontramos al Huawei Mate 20 también el Mate 20 Pro y también la versión Porsche Design de estos dispositivos o sea el Huawei Mate 20 RS luego podemos encontrar en este listado a la versión Lite del Huawei P30 y también encontramos al Huawei P Smart 2019 luego encontramos al P Smart Plus 2019 y también al P Smart Z continuamos con dispositivos como el Huawei Mate 20X y también la versión 5G de este dispositivo además algo que me gustó bastante de este listado es que incluyeron a dispositivos de años atrás como por ejemplo el Huawei P20 Pro y también el P20 y también aquí incluyen al Huawei Mate 10 y también el Mate 10 Pro además también encontramos al Huawei Mate 20 Lite y también por último encontramos a la versión Porsche Design de los Huawei Mate 10 como pueden ver en este listado han incluido dispositivos de hasta casi 3 años de antigüedad y esto es bastante positivo ahora bien pasemos al listado de la submarca de Huawei que es Honor y lamentablemente hasta ahora encontramos 3 dispositivos entre estos encontramos la línea Honor 20 completa que son el Huawei Honor 20, Honor 20 Lite y también Honor 20 Pro estos dispositivos fueron lanzados recientemente y ahora bien vamos a ver el por qué los demás dispositivos de Honor que fueron lanzados desde hace 2 años para acá no se encuentran en este listado de dispositivos que van a actualizar a Android Q y sucede que Honor actualmente se encuentra en negociaciones para ver si sus dispositivos van a actualizar a esta nueva versión de Android según un reporte de Cinect.com la cual habló directamente con la fuente les voy a dejar todos los enlaces aquí debajo para que los lean luego de este video entre los dispositivos que vamos a poder encontrar que van a actualizar posiblemente a esta nueva versión de Android encontramos a la línea Honor 8 completa esto incluye al Honor 8S, Honor 8A, Honor 8C, Honor 8X y también encontramos a dispositivos como el Honor View 20 también el Honor 10 Lite, el Honor Magic 2, el Honor Play y también al Honor 10 y claro no se nos pueden quedar el Honor 9, el Honor View 10 y también el Honor 7X hasta ahora los dispositivos que les mencioné anteriormente se encuentran en la última versión de Android que tenemos hasta ahora que es la 9.0 Pie o sea que no están para nada mal y bueno gente esto ha sido todo por este corto video informativo me gustaría que ustedes comentaran aquí debajo que opinan sobre este listado y también si tienes uno de estos dispositivos de Huawei que he mencionado anteriormente así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que todos los días estamos compartiendo videos de tecnología así que nos vemos en una próxima